En Buenos Días Oriente, nosotros queremos que usted conozca un poco más acerca de la pólvora. Se vienen las fiestas de fin de año y una de las tradiciones y culturas también de nuestro país es el uso de pólvora. Por eso hoy nosotros le daremos a conocer la diversidad de productos, de precios y estamos acá en la Plaza de Toros donde usted puede venirse a encontrar los mejores productos para celebrar esta fiesta. Además de eso, hoy también le daremos recomendaciones para este uso y qué hacer en caso de emergencia. Quédese con nosotros que este reportaje es para el fin de año y el uso de la pólvora. Y bueno amigos televidentes, seguimos nosotros por acá conociendo un poco más acerca del uso de la pólvora y de todo lo que esto conlleva. Por acá nos acompaña Justin, él está a cargo también de una de estas ventas. Bienvenido a las cámaras de Buenos Días Oriente y coméntenos un poco de qué productos usted nos tiene por acá. Bueno, tenemos pólvora china, del dragón, pólvora nacional, tenemos esta candela romana, cumbos, bombas, de todo. Bastante bien, siempre se mantienen los precios con los clientes. ¿Lo más barato qué es? Lo más barato es un volcán, le cuesta cinco centavos. Los más caros es esta, puede ser esta, puede ser esta, este pastel de cien tiros, de cien bombas. ¿Y anda en un precio de? Aproximadamente unos sesenta dólares esa cajita. Perfecto, entonces para que conozca usted también el rango de precios, haga una invitación. Tocán también, si gusta el cliente, aquí hay Tocán a buen precio, precio de mayoreo, ¿verdad? Aquí donde la pólvora puede venir a cotizar a todos los precios, todos los puestos también, ¿verdad? Es una invitación para todos los migueleños y fuera de San Miguel que vengan a la Plaza de Toros, ¿verdad? A ver sus productos, que aquí están esperándolos con precios bajitos. Pues estamos invitando a las personas aquí en San Miguel a que vengan acá a la Plaza de Toros. Tenemos diversos tipos de productos pirotécnicos, desde baratos hasta algunos más profesionales y caros. Pero todo a buen precio aquí en esta plaza. Esperamos también de que los padres de familia tengan en cuenta que se tiene que cuidar a los niños en el momento de accionar este producto pirotécnico. Amigos televidentes, continuamos conociendo un poco más acerca de estas festividades y el uso de la pólvora que es algo bastante característico en las fiestas de El Salvador. Para ello estamos en la Estación de Bomberos de San Miguel y nos acompaña Julio César Rodríguez, él es jefe auxiliar de esta Estación de Bomberos. Bienvenido a las cámaras de Buenos Días Oriente y pues háblenos, sí, un poco acerca del uso correcto de la pólvora. Bien, buenos días a todos. Agradecerles de antemano por la oportunidad que nos dan para poder dirigirnos ante el pueblo migueleño. Decirles pues que en estas festividades una de las tradiciones o mayores tradiciones que existe es el producto pirotécnico. Bueno, sin embargo sabemos también que cuando hablamos de la pirotecnia hablamos de un elemento muy importante que es el cuidado que debemos de tener a la hora de la manipulación de este tipo de producto. Nosotros como bomberos pues iniciamos con una serie de capacitaciones a las personas que van a dedicarse a la venta de este tipo de productos. Igual hacemos una serie de recomendaciones a través de spots televisivos o de radio, verdad, para que la población pues se vaya educando y vaya teniendo la cultura de la prevención en relación al producto pirotécnico. Entonces, así de manera bastante concreta, ¿qué recomendaciones se les puede dar a nuestros amigos televidentes? Sí, la verdad que existen muchas recomendaciones, pero una de las más importantes es que debemos de tener cuidado con los niños a la hora de que estos manipulan el tipo de producto pirotécnico. Una de las recomendaciones que se da es de que a la hora que los niños estén manipulando la pólvora existan personas adultas, o en este caso los padres de familia, para que estos puedan supervisar debidamente el uso correcto de la pólvora. Ya que un pequeño error, un pequeño detalle puede terminar en tragedias para lo que es la familia salvadoreña. Ese es uno de los principales. Otra de las recomendaciones es que, por ejemplo, tengamos cuidado a la hora de la manipulación, en el sentido de que el producto pirotécnico no debe de lanzarse a las viviendas ni tampoco a las personas, ya que puede generar daños en cualquiera de estos dos ámbitos, verdad. Perfecto. ¿Alguno también número de teléfono que quiera compartirle a nuestros amigos, para que en cualquier caso de emergencia, Dios no lo quiera, pero si existe alguna emergencia, se comuniquen con ustedes? Exactamente. El número de emergencia de la estación de San Miguel es el 2669-5019. 2669-5019 y el número de emergencia a nivel nacional es el 913. En cuanto a qué hacer, vamos a tener una persona quemada en nuestra casa, en la colonia, en la comunidad. ¿Qué hacer primero? ¿Cuáles son los que tendríamos que hacer? Una de las cosas que estamos frente a un quemado de pólvora o cualquier otra quemadura, lo primero es rociar agua sobre la lesión. No tiene que ser agua fría, tiene que ser agua del ambiente y rociarla sobre la lesión que está quemada. Luego después, hay que despejar el área quemada. Toda aquella ropa y suciedad que estuviese encima, hay que quitarla. Pero cuidado, si esta ropa está pegada a la piel, no la quite. Bastará con la, cuando pongamos el agua fría, bastará con esa agua que al rociarla se desprenda. No haga ninguna otra maniobra, puesto que puede dañar la piel que de por sí está dañada. Bueno, ¿qué otra cosa hay que hacer? La otra cosa es cuando están las vejigas, estas gulas que vemos en la piel, no las quite. No trate de reventarlas, puesto que esto es una protección propia de la piel. No lo haga, no lo haga, porque esto es algo con lo que estamos evitando prácticamente futuras infecciones. Además, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, ya le pusimos el agua, ya no estallamos la pula. La otra cosa es no le ponga nada, excepto del agua. Olvídese de todos los utensilios y las cosas que usted tiene en la cocina. El café instantáneo, el tomate, el chile verde, todas esas cosas. No las use, no las use porque está causando mayor daño. Entonces, ¿cuándo llevarlo al médico? ¿Cuándo podemos ir donde el médico? Cuando la extensión del tamaño de la quemadura es mayor que el tamaño de su mano, inmediatamente vaya. Corra donde el médico, al hospital, porque ahí está la solución. No use ni trate de inventar nada nuevo. El dolor y todo va a ser mitigado en el hospital. Vaya pronto y hágalo. Si la quemadura es pequeña y use cremas humectantes, y eso va a ser suficiente. Finalmente, hay que recordar que la pólvora no es un juego de niños. Dos, recuerde que los niños juegan con la pólvora, pero la pólvora no juega con sus hijos. Dos, tercero, la pólvora quema en segundos, pero las cicatrices que deja la pólvora duran toda la vida. Y por último, no permita que las luces de colores oscurezcan la vida de sus hijos. Que todos tengan un feliz año nuevo y feliz Navidad. Y bueno, ahí tienen ustedes las recomendaciones ya por parte de profesionales, doctores, también del cuerpo de bomberos, y además de eso, nuestros amigos que venden la pólvora, ya saben ustedes, están ubicados en la Plaza de Toros. A disfrutar todos de estas fiestas, pero hacerlo con mucha prevención. Sí, usemos pólvora, hagámoslo, pero de la manera más responsable posible. Para nosotros es un honor también y un motivo de satisfacción llevarle a usted toda esta información a la comunidad de sus hogares. Ahora, ya lo sabe, hay que ser responsables y dar el uso correcto a esta pólvora, y así todos vamos a poder disfrutar de las fiestas de la mejor manera posible. Para Buenos Días Oriente, yo soy Rubén Pineda.